En el marco de los festejos del Día Internacional del Libro, la Dirección de Arte y Cultura y Bibliotecas, llevó a cabo la lectura y dramatización de cuentos infantiles, los cuales son encontrados en el acervo literario de las diferentes bibliotecas públicas municipales. Los cuentos Donato el Pato, La Granja del Tío Juan y El Conejo y el Coyote fueron interpretados por el personal de las diferentes bibliotecas por medio de la narración, con disfraces y sonidos alusivos a los cuentos, teniendo como escenario las escuelas Ignacio Zaragoza de la Colonia 10 de Mayo y la Escuela Cuauhtémoc de la Colonia Obrera Norte, en donde la población infantil de los diferentes grados escolares se divirtieron mucho. Donato el Pato. Donato era un pato poco común. Odiaba el agua. Cuando sus amigos y parientes iban a nadar, Donato se quedaba fuera del estanque, ni siquiera había aprendido a nadar. Para estar seguro de que no se iba a mojar, Donato se ponía unas viejas botas negras y siempre llevaba un lindo paraguas rosa. A Donato le gustaba muchísimo jugar, a que era uno de los tres mosqueteros. y usaba su paraguas como si fuera una enorme espada rosa. Primero cerraba muy bien el paraguas y apuntaba hacia un arbusto. Después daba un salto hacia adelante, luego otro hacia atrás y hacía girar su paraguas alrededor de su cabeza. Donato y su paraguas formaban una pareja extraordinaria. Hasta los patos más grandes evitaban ponerse en su camino. Donato tenía unos amigos llamados Cleto, Cleto, Flavio y Toliver. Y juntos jugaban patombolos y al balón pato. Un día, Donato, Cleto, Flavio y Toliver jugaban lejos del estanque sin saber que estaba en peligro. Rufo Rapaz, ¿quién es Rufo Rapaz? El lobo se escondía en un matorral cercano. Sus ojos rojos centellaron y sus afilados dientes brillaron cuando vio a los regordotes y ruidosos patos. De repente saltó de su escondite. Ajá, gruñó, parece que hoy comeré sopa de pato. Entonces se sentó entre los patos y el estanque y sacó una enorme lima de su peludo bolsillo. Con ella se empezó a afilar sus largos puntiagudos y blancos colmillos. Esto hará que se le paren las puntas de miedo, murmuró Rufo Rapaz. Casi estaba en lo cierto. Cleto, Flavio y Toliver se abrazaron unos a otros, temblando, llorando y grasnando. Pero Donato, el pato, tomó su paraguas, lo dirigió directamente contra Rufo Rapaz y encapándose al terrible lobo, gritó, ¡en guardia! Como todo un espadachín se lanzó contra Rufo, haciendo centellar su espada rosa. Rufo Rapaz dio su más terrible gruñido y puso su cara más fea. Pero Donato no se atemorizó. ¡Espera un momento! Dijo Rufo. ¡Vamos a arreglarlo de otro modo! ¡Suis! 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 Seguía haciendo el paraguas rosa. Rufo Rapaz se hizo para atrás. ¡Suis! ¡Suis! ¡Clic! ¿Qué pasó? El paraguas se abrió. De pronto, y quedó frente a la nariz del lobo. ¡Aulló! Aulló el lobo y se alejó corriendo hacia el bosque. Donato miró a sus asustados amigos y les dijo, regresemos al estanque antes de que Rufo Rapaz se dé cuenta de que este paraguas no es una verdadera espada. Donato y los patos corrieron y le contaron a todo el mundo lo que había pasado. No hay menor duda de que Donato es un pato poco común. ¡Branjudo! 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 Si les gustó el cuento... ¡Sí! ¡Branjudo! ¡Branjudo! ¡Gracias!